Así es, muy buenas tardes, pues la semana anterior se conoció de esta denuncia que un ciudadano instauró ante la Procuraduría Provincial del municipio de Ocaña en contra de la alcaldesa de la ciudad. El denunciante hace referencia a la Ley 1474 de 2011 que adopta medidas administrativas para la lucha anticorrupción, que se refiere a la inhabilidad para contratar a quienes fueron financiadores de las campañas. Para el caso en particular se refiere a un ciudadano que aportó 20 millones de pesos a la campaña de la hoy mandataria, equivalente al 3.69%, cuando el permitido para el caso de Ocaña era del 2.5%. Con esta persona la Administración Municipal ya habría contratado este año más de 80 millones de pesos. La alcaldesa indicó que hará uso de la defensa. Estamos con todas las garantías de brindar esta información. Estoy completamente tranquila de mi forma de actuar. Soy una persona honesta, transparente. En Ocaña la contratación fue delegada a los secretarios de despacho. Sin embargo, el denunciante identificado como Ramón del Carmen Quintero indica que pese a la rendición de cuentas periódicas que se hace a estas contrataciones, las presuntas faltas persisten. Me someto a que las autoridades de control investiguen y si debo algo que sea también castigada por el mismo, pero de igual manera, si no tengo culpabilidad en nada, de igual manera sea exuelta en lo que haya que investigar. La mencionada denuncia fue interpuesta el 12 de octubre en la Procuraduría Provincial de Ocaña con copia a la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y la Oficina Anticorrupción del Ministerio del Interior. Esta denuncia se suma a la que ya venía manejando la personería del municipio de Ocaña en contra de tres funcionarios secretarios de despacho de la administración local. Con la cámara de Jesús Zúñiga desde Ocaña, en el norte de Santander, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Continúen ustedes con más información en estudios.